Vamos a ser uno de los primeros estados que vamos a trabajar para que en las escuelas podamos cosechar la lluvia. Y vamos a ir a 300 escuelas para que esto también ahí se pueda dar. Sobre todo hay comunidades muy alejadas donde tienen muchos problemas de agua, vamos a ayudarles también.